En el mundo hay ricas y olor, de esperanza, fe y también de amor. No hay en verdad que poder compartir entre la humanidad. En el mundo hay ricas y olor, de esperanza, fe y también de amor. En el mundo hay ricas y olor, de esperanza, fe y también de amor. No hay en verdad que poder compartir entre la humanidad. En el mundo hay ricas y olor, de esperanza, fe y también de amor. No hay en verdad que poder compartir entre la humanidad. En el mundo hay ricas y olor, de esperanza, fe y también de amor. No hay en verdad que poder compartir entre la humanidad. En el mundo hay ricas y olor, de esperanza, fe y también de amor. En el mundo hay ricas y olor, de esperanza, fe y también de amor. No hay en verdad que poder compartir entre la humanidad. No hay en verdad que poder compartir entre la humanidad. No hay en verdad que poder compartir entre la humanidad. En el mundo hay ricas y olor, de esperanza, fe y también de amor. En el mundo hay ricas y olor, de esperanza, fe y también de amor. No hay en verdad que poder compartir entre la humanidad. No hay ricas y olor, de esperanza, fe y también de amor. No hay en verdad que poder compartir entre la humanidad. Hay en verdad que poder compartir entre la humanidad La luna, ay, yo lo ayudo Para todas brillas y necesidades El mundo a flores y el mundo ya no hay más Muy pequeños en morir En el mundo hay risas y dolor Esperanza, fe y también temor Hay en verdad que poder compartir entre la humanidad La luna, ay, yo lo ayudo Para todas brillas y necesidades El mundo a flores y el mundo ya no hay más Muy pequeños en morir En el mundo hay risas y dolor Esperanza, fe y también temor Hay en verdad que poder compartir entre la humanidad La luna, ay, yo lo ayudo Para todas brillas y necesidades El mundo a flores y el mundo ya no hay más Muy pequeños en morir En el mundo hay risas y dolor Esperanza, fe y también temor La luna, ay, yo lo ayudo Para todas brillas y necesidades El mundo a flores y necesidades El mundo a flores y el mundo ya no hay más Muy pequeños en morir En el mundo hay risas y dolor Esperanza, fe y también temor Hay en verdad que poder compartir entre la humanidad La luna, ay, yo lo ayudo La luna, ay, yo lo ayudo Para todas brillas y necesidades El mundo a flores y el mundo ya no hay más Muy pequeños en morir En el mundo hay risas y dolor Esperanza, fe y también temor Hay en verdad que poder compartir entre la humanidad La luna, ay, yo lo ayudo Para todas brillas y necesidades El mundo a flores y el mundo ya no hay más Muy pequeños en morir En el mundo hay risas y dolor En el mundo hay risas y dolor Esperanza, fe y también temor Hay en verdad que poder compartir entre la humanidad La luna, ay, yo lo ayudo Para todas brillas y necesidades El mundo a flores y el mundo ya no hay más Muy pequeños en morir En el mundo hay risas y dolor Esperanza, fe y también temor La luna, ay, yo lo ayudo Para todas brillas y necesidades En el mundo hay risas y necesidades Aunque el mundo a flores y el mundo ya no hay más Muy pequeños en morir